Hoy presentamos Reaccionando al video de suscriptores parte 2 Hola Muy buenos amigos Que tal Como están Espero que estén muy bien Bienvenidos a un nuevo video Hoy estamos aquí Ya saben que sin mucho no traigo Lo que sería mi hermosa cara horrible Y bueno, quise traer hoy Que sería la segunda parte de Reaccionando a videos de suscriptores Pero la temática de esta vez Va a ser Reaccionando a videos de suscriptores Pero de PvP en Minecraft Ya saben que yo en Minecraft juego mucho lo que sería Más Skyward que PvP Pero tengo una comunidad Mini comunidad De suscriptores que se encargan prácticamente de jugar Skyward Tanto como PvP, PvP, Arena PvP y demás Y la verdad es que son bastante buenos Son muy buenos Yo diría que son los dioses de Skyward Y de PvP La verdad son impresionantes Aquí hay varios clips de varios canales Que van a tener todos en la descripción Juegan demasiado bien Y ya saben que si quieren prácticamente seguir viendo más PvP Tienen los canales allá abajo Donde también suben sus videos Y la verdad es que están muy pero que muy bien Así que hoy les traigo lo que sería El segundo capítulo de Reaccionando a videos de suscriptores Vamos allá con los videos ¡Glarin! ¡Vamos, Glarin! Lol, es que Glarin A ver, si tengo que decir de Glarin Juega demasiado bien Tiene varios videos en su canal Así que yo les recomiendo vayan a verlo Tiene más que nada Él sí es puro PvP Por ahí sube también Skyward y demás Pero la verdad es que es muy pro Míralo, míralo ese Jitter Click El combo, le agarró el combo Intenta escapar Se come una notch Y ahora sigue Miren, miren Ahí viene a buscar más pelea el compañero Pero no, mira Glarin O sea, le da dos toques Y miren, Glarin ya le agarra el combo A tomar viento A tomar viento A tomar viento Creo que le dan lo que había seguramente Y... Se muere, se muere, se muere, se muere Prácticamente se murió GG Es que Glarin es uno de los mejores Junto a Dacer Ojo al Dacer Ojo al Dacer, ojo al Dacer, ojo al Dacer Ojo al Dacer Miren, pero O sea, está a punto de morir el Dacer Pero sabe cuándo comer manzana O sea Yo más que nada A mí me cuesta mucho el hecho de PvP No me considero pro ni nada Porque no Yo juego por amor al Minecraft Y... Y porque me gusta el juego, ¿no? Pero... Pero ellos sí son bastante buenos LOL Miren ese combo que le acaba de dar Dos horas GG GG Ojo que no queda acá, eh Ojo que no queda acá LOL, LOL, LOL OK, sin lava Sin lava, sin lava Sin lava Va ahí con agua solamente Vaya LOL Que locura, eh Que locura La, 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 la Vamos Dacer Ojo No sé con quién estará PvPando el Dacer Pero juega bien Pero juega bien Se ve que el otro también Ok, GG Dacer Ojo el Luisillo Super Luisillo Luisillo también es uno de los De los que considero bastante pro de mi De mis suscriptores Junto al Dacer y Belze A Belze no puse ningún clip Porque No tenía clips de PvP Solo tenía de Skyward Pero luego haré una si quieren Dejen el like Y hago solamente de Skyward ¿Ok? Porque esta vez quiero traer montaje Montaje así Sin, sin, sin hablar, ¿no? Solo con música Y el PvP, ¿ok? Más que nada me enfoqué Este video para eso Para escuchar los clics Y como, ver cómo juegan Un LOL Es que, es que lo hizo mierda Ahora a ver Luisillo de nuevo Escuchen los clics Nomás del Luisillo Escuchen los clics Son impresionantes A ver Le hace entre 12 y 13 clics El jitter click Yo extraño Con mi alma Hacer jitter click Pero Con este mouse No puedo Si no, lo haría LOL, LOL Es impresionante Impresionante Ojo, le agarró combo Chao A tomar viento Creo que el compañero Ya se está dejando Porque dice No, acá con este compañero No puedo Muy pro para mí Y Prácticamente sin vida Sin vida A tomar viento seguramente A tomar viento A tomar viento GG GG Luisillo La verdad que Luisillo Es uno de los más pro de la comunidad Ojo El Andrés Ojo al Andrés Ojo al Andrés Ojo al Andrés En ese Miren esos puentes Es que impresionante A tomar A la pedazo de combo La agarró LOL Pedazo de combo La agarró Por ejemplo Por ejemplo Él subió Skywars Pero El montaje Y eso es lo que vine a reaccionar hoy Montajes de PvP Si quieren después hago también de Skywars así solo Lo hago así Yo soy un perro Poso Es un maravillo Lo hago así Gano porque sí Porque tengo flow Porque tengo free Porque tengo LOL Es impresionante Va a tomar viento Ojo Ojo al Moonwalk Ojo al Moonwalk Impresionante Impresionante Me cago en la de eso Es que son Una locura Una locura Ala Ojo Ojo Pedazo de cañazo Se acaba de LOL Se ha usado muy bien la caña Mira mira No lo toca No lo toca No lo toca Ahí lo tocó Pero prácticamente está Más que muerto El compañero Muertísimo Ojo Ojo Toma cañazo Toma cañazo LOL Impresionante Impresionante LOL Impresionante Ojo al Moonwalk Y a tomar viento El compañero Recteadísimo Es que no lo tocan 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 Mira 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 No lo tocan No lo tocan No lo tocan Impresionante Ojo Andrés Gamer Andrés Gamer Prácticamente no anda muy activo En su canal Pero es bueno Míralo Míralo Mira que algo de muestra Es bueno Es bueno jugando También Así que Tengo una comunidad de pros Y el dueño de la comunidad Es un noob Vaya Es que no sé jugar Me tienen que enseñar a jugar Mi no Por favor Me tienen que enseñar a jugar LOL En serio En F5 En F5 Si la ganó No la ganó en F5 LOL Impresionante Impresionante Ojo Música épica Will Eso es Will No si Will Ojo Lo mata GG GG Ojo Desventaja Dos contra uno Ah no Es todo contra todo Ojo Si se lo mata Los dos Es un crack GG Se escuchan los clicks Muy bien La verdad GG Andrés GG Andrés Hay quien viene ahora Don GG Don GG Mi Mi compatriota Don GG Mi suscriptor Tengo suscriptores Tengo suscriptores Demasiado Juegan demasiado bien Me cago la leche Es que Y todavía No son todos los videos Yo sé que seguramente Ustedes tienen más Y así que Que esperan Mándenmelo al discord O al correo Su mejor clip de pvp Para un próximo video Más adelante No Es que Don GG Yo sé que Don GG Tiene 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 muy buena calidad A la hora De Editar No Míralo Míralo Los montajes Así de pvp La verdad Que me encanta Amiro Siempre Su montaje Al igual Que Andrés También Su montaje De pvp Son muy chidos Lo Lolo Vamos Es que Impresionante Míralo 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 El combo Ojo El combo Es que No Prácticamente No tiene Nada Que hacer El compañero Ojo No Es que Prácticamente Lo único Que hace Es tirarse Potis Prácticamente No lo Pega Dios Es impresionante Bueno Meninos La verdad Me gustó Demasiado Esto La verdad Es Tengo La mayoría De mis Suscriptores Son Demasiado Buenos En pvp Así que Espero Espero que Los que no Aparecieron Este video Puedan Puedan Mandarme Su clip Para un Futuro Hacer Una Segunda Parte Reaccionando A Videos De pvp De suscriptores Esto Este video Entra En la parte De reaccionando A videos De suscriptores Que hacemos Prácticamente No solo De micrath Esta vez Me quise Tirar Para el lado Del pvp Porque Yo sé Que muchos En mi canal Están suscritos Y tienen un canal En el cual Suben pvp Prácticamente Así que La verdad Le agradezco Muchísimo Por pasarme Sus clips La verdad Estuvieron Buenísimos Ya saben El canal De cada uno De los clips Que tiene su canal En la descripción Vayan Suscríbanse No se van a perder Ninguno de sus videos De pvp Tanto de skyward Tanto de cualquier otra cosa Que suban En su canal No olviden Suscribirse Para más videos Así Dejar su like Comentarlo Abajo Si que te pareció Y bueno Y no olviden Suscribirse Si es nuevo Nos vemos En un próximo video Ya saben Que aquí en Alimex Un nuevo contenido Bastante variado Bye Bye